El gobernador de Santander y el alcalde de San Gil estarán el próximo martes 21 de mayo en el Viceministerio de Comercio, gestionando la asignación de recursos por valor de 40 mil millones de pesos. Después de presentar nosotros ante Fontur en el año 2016, el proyecto de la Casona, es un proyecto cuyo costo es superior a los 40 mil millones de pesos. La buena noticia es que los diseños fueron aprobados, los recursos los tiene Fontur y ahora resta es hacer la gestión. El próximo martes estaremos en Bogotá, en el Viceministerio de Comercio con el señor gobernador, quien hoy lo anunció públicamente, nos hizo la invitación y estaremos ahí para lograr que antes del 27 de junio, antes de que inicie la ley de garantías, podamos firmar ese convenio y le dejemos aún más recursos de inversión en obras tan importantes como lo es la Casona para el municipio de San Gil. Añadió el alcalde que por gestiones de Fontur y la exrepresentante Lina Barrera ante el Ministerio de Cultura, se realizó una gestión jurídica que está en marcha. Unos diseños que tuvieron todo el acompañamiento de Fontur y del Ministerio de Cultura. Recordar que bajo un proyecto de ley de la República, que en su momento presentó la exrepresentante Lina Barrera, se le quitó ese fuero que tenía de protección y permite que se elaboren unos diseños acorde a un valor patrimonial que se le va a dar, pero que San Gil por fin va a contar con un auditorio, con un centro de convenciones, podemos llamarlo, y estos en su momento se darán a conocer a la comunidad. Aquí lo importante es que traigamos esa buena noticia de que los recursos han sido asegurados y además el proyecto nos cae como niña al dedo porque fue incluido en el Bicentenario. Entonces esto hace que tenga que realizarse esa inversión este año o se hace o se hace. El gobierno seccional corroboró las declaraciones del alcalde e indicó que se gestionarán más recursos para la obra de la casona. Hoy he invitado al señor alcalde de San Gil a una cita que tengo con el señor viceministro el día martes en la ciudad de Bogotá, donde además de finiquitar los recursos para el monumento a la batalla del Pienta en Charalá, es garantizar que se pueda dar desarrollo a una iniciativa y a una problemática que hemos tenido en San Gil como es la casona y que ya hay un proyecto aprobado, hay un proyecto ya viabilizado por cerca de 40 mil millones de pesos y vamos a pedirle al gobierno nacional que nos ayude a cofinanciar o a respaldar totalmente esta obra que tanto esperamos los santandreanos y especialmente los angileños y los guarantinos.